Jacinto Aguilar Silbarán, secretario general del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, manifestó en entrevista que a raíz del cumplimiento del decreto de los límites de operación del servicio de taxis entre los sindicatos de Tulum y Solidaridad, en el que se acordó la entrega del sitio de taxis del Hotel Sirenis, los taxistas de Tulum han iniciado represalias y están bajando a los turistas que transportan taxistas de Solidaridad. Hasta el momento, 20 son los servicios que han interrumpido los chafiretes del Sindicato de Tulum. Viajes redondos ya pagados que inician en Solidaridad, llegan a Tulum y después retornan a Playa del Carmen. Aguilar Silbarán aseguró que los taxistas de Tulum incluso han bajado un servicio con destino a Chichen Itza, jurisdicción que no pertenece a Tulum. El secretario general de los taxistas de Solidaridad informó que estas acciones han sobrepasado incluso la capacidad de Sintra para regular la situación y que en caso de continuar, se hará un llamado al gobierno del estado para que intervenga la policía estatal y vigile que no se den estas situaciones. Si no hay el apoyo como debe ser, pues tendríamos que pedir o solicitarle al señor gobernador la intervención de seguridad pública a nivel estado o de una u otra forma, pues hacerles lo mismo a ellos, simplemente cortarles a los límites de Playa del Carmen y ni entran ni salen a nuestro municipio, que creo que es lo último que vamos a hacer.